Hoy quiero animarte a que mires en el interior de tu corazón y averigües cuál es el don, cuál es el talento original, innato, único, especial que tienes y que debes de mostrar al mundo para que tu paso por este planeta suponga que el mundo es un lugar mejor y que has ayudado al mayor número de personas posibles. No debemos deprivar al mundo de ese don, de ese talento que todos tenemos, que cualquier alma que está encarnada en este plano, en este momento tiene, no debemos deprivarlo de ese don, de esa ayuda. Así que sea lo que sea que tú hagas, que tú tengas, sea lo que sea que tú más ames, trata de no privarlo al mundo, trata de sacarlo porque de otra manera estarías siendo egoísta. Y lo que ocurre es que muchas personas, muchas almas no acaban de mirarse, no acaban de conocerse, no acaban de descubrir su habilidad, muchas porque piensan que no la tienen, muchas porque otras personas les han influenciado en creencias negativas, otras porque tienen miedo, porque tienen miedo de exponerse, tienen miedo de perseguir su sueño, tienen miedo de construir una vida en base a su talento. Y eso es un grave error en tu vida. Por eso hoy quiero animarte a que mires dentro de ti, a que entiendas que no existe ningún alma que no tenga un don importante, un talento que dar a los demás, algo bello que tenga que mostrar al mundo, no existe ningún alma que carezca de ello. Así que lo que tienes que hacer es mirar en tu interior, autoconocerte, empezar a escuchar mucho más a tu corazón, empezar a quitar capas de miedos, de creencias negativas, de información perjudicial que otras personas, pues con la mejor intención del mundo, pero te han inculcado y ha llegado a tu mente subconsciente y ahora te está paralizando y posiblemente estás decidiendo cosas en base a tu mente, posiblemente estás decidiendo tu futuro profesional en base a tus propios miedos o a tu ego, a lo que dice la sociedad que está bien o lo que dice la sociedad que es un buen trabajo o lo que te da un buen sueldo a fin de mes o lo que te mantiene en una zona cómoda o lo que te da más seguridad o lo que te da más comodidad, pero todo eso es un error porque son elecciones que estás eligiendo en base a tu mente y sus miedos, en base a tu ego y no en base a tu corazón. Lo que te quiero decir, a lo que te quiero animar es a que, pues por fin, averigües cuál es ese don, por fin averigües cuál es tu talento original y que trates de mostrarlo al mundo y si puedes ser dedicándote a ellos, si puedes ser, pues construyendo tu vida en base a ese talento, emprendiendo, pues mucho mejor. Y si no es así, pues sea de la manera que sea, tienes que enseñarlo al mundo porque has venido con ese don por algo, has venido con ese talento para ayudar a más personas y si no lo estás sacando, si no lo estás enseñando a las demás personas, creo que te estás equivocando. Es hora de dejar atrás tanto miedo, dejar atrás tantas creencias negativas y empezar a que nos dé mucho más igual la opinión de las demás personas con lo que hacemos en nuestra vida, a lo que nos queremos dedicar, que nos dé mucho más igual qué expectativas tienen otras personas sobre nuestra propia vida, qué hay en esas personas que quieren que hagamos y ese miedo que todos tenemos al rechazo, a la soledad, pues hace que muchas veces tratemos de cubrir expectativas ajenas y no las propias, no las nuestras, no las de nuestra alma y este es un grave error. Muchas veces tratamos de agradar, de integrarnos en grupos, haciendo cosas que realmente no queremos hacer, comportándonos de una manera que realmente no somos y es decir, perdiendo nuestra esencia, nuestra originalidad. Así que lo más importante, lo que te quiero transmitir en este mensaje, lo que quiero que te quede claro es que tú seas quien seas, estés donde estés, tengas la situación que tengas en este momento, tengas la edad que tengas en este momento, nunca es tarde para sacar por fin tu don, descubrir cuál es ese don que has venido a compartir a este mundo, eliminar por fin todos esos miedos de ti, descubrirlo y enseñarlo al planeta, porque eso es lo que quiere el universo, Dios, la energía, que hagas. Ese es el mensaje que hoy te quiero transmitir y si consigues construir toda una vida en base a tu talento, si consigues vivir de tu talento a nivel profesional, para mí, en mi opinión, habrás conseguido pues uno de los privilegios más importantes que se pueden conseguir en este plano de la materia, sabiendo y entendiendo que el 70 o el 80% de toda nuestra vida vamos a estar dedicándonos a una labor profesional a cambio de dinero, si puede ser a través de tu don que ayude al mayor número de personas posible, haciendo algo que amas, que te hace feliz levantarte cada día para hacer eso, para mí, en mi opinión, has conseguido el éxito verdadero en la vida. Así que con ese mensaje me despido, espero que paséis un muy buen, feliz fin de semana, que seguimos trabajando, sigo trabajando para vosotros, para vosotras, para hacer que vuestra vida pues sea más fácil, para aportar un poco de luz en vuestro camino, y para tratar de ayudar al mayor número de personas posible. Para los que no habéis leído aún mi libro, dejo un enlace debajo de este vídeo, os animo a que leáis ese libro para todos los que sois emprendedores, emprendedoras, para los que queréis construir una vida en base a lo que quiere vuestro corazón, ese libro es el entrenamiento perfecto, eres alfa y omega, eres un dios en la tierra, y en ese libro vas a descubrir cómo llegar a ese propósito, a ese don, a ese talento que tienes y que debes aportar al mundo. ¡Feliz día y hasta la próxima!